Saludos gente de Roque, aquí estamos en el Tianguis Cultural del Chopo y nada más ni nada menos con el señor Rick, Rick bienvenido a Roque Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias, gracias por el espacio Rick, tú eres una de las personas que estás trabajando así a hombro, pecho, espada, enfermo o no por el Hell and Heaven, hablemosle un poquito del evento a la gente Pues bueno, sí, aquí andamos trabajando con el Hell and Heaven trayéndole un poquito de bandas a la gente del Chopo, a las prefiestas y todo eso y aquí andamos dándole duro con ellos, ¿no? ¿Cómo están las prefiestas? ¿Dónde se van a desarrollar? Mira, ahorita tenemos una que se está llevando a cabo ahorita en el Tianguis Cultural del Chopo en la noche tenemos una en el Pasagüero, en la calle de Motolinía 33, Colonia Centro y mañana tenemos una en el Foro Norte, que es un maratón y que empieza desde las 3 de la tarde y termina como a la 1 de la mañana Estamos acá con Black Noise, ¿ellos vienen desde? Venimos de Texas y de Reynosa, Tamaulipas Es México americano en Burcu O sea, mitad y mitad ¿Quiénes son de dónde y quiénes son de dónde? Todos somos de todos, doble nacionalidad Doble nacionalidad Muy bien, saludos para Colombia ¿Qué significa para ustedes estar en el Hell and Heaven? Pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque en México casi no hemos tenido la oportunidad de hacer promoción y qué mejor que en una antesala como tener la oportunidad de compartir el escenario con kids, con Korn, con Rob Zombie Increíble, ¿no? ¿Qué harías por ir al Festival de Hell and Heaven? Pues, no sé, trabajar más para ver si puedo conseguir el dinero que necesito o alguna otra locura, no sé, lo que me pidan Lo que te pidan, ¿ok? Y acá, ¿qué lo querrías con tal de ir al Festival de Hell and Heaven? Yo lo querría, yo creo que, me haría, yo creo que hasta, pues, que vender un riñón ahí Vender un riñón, vender un riñón Yo me acostaría con todos ¿Con todos? Con todos ¿Para qué con uno? Con todos Hombres, mujeres, perros, gatos, todo En Texas somos diferentes ¿Ya tienes tu boleta? No, aún no lo tengo ¿Y Jordan, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Para conseguir ese boleto No sé, 200 lagartijas Matar a alguien Matar a alguien Matar a alguien No, no es cierto, eso no No, no, no Pues, hay muchas dudas en mente Yo, ¿qué haría por tener un boleto del Hell and Heaven? Este Me dio difícil, ¿no? Pero, ¿qué haría? ¿Qué haría? Híjole, pues, ahorita no No sé, no se me viene nada a la mente Pero Esa pregunta se la hubieras hecho a mi hijo Yo creo que él te hubiera contestado Yo creo Me vende, me vende, me vende O, no sé Hace algo el cabrón Por tener un boleto del Hell and Heaven Pero Saludo para la gente de Rocket Le invito a todos los televidentes Que nos están viendo en este momento Para que vengan a comprar sus boletos Para que vengan al Hell and Heaven Sí, claro Les hacemos toda la invitación A toda la gente de Rocket Este Para que vengan a comprar sus boletos Ya nada más es este fin de semana Y el que viene Para que adquieran sus boletos Para el festival Más importante de Latinoamérica Aunque a muchos no les parezca Es el festival más importante Para nuestra comunidad Y bueno Adquieran sus boletos Se la van a pasar increíble Hay de todo Para todos Los gustos Y bueno Vivan el festival